Buenas noches. Bueno, muy sobre lo previsto, la verdad. Sabíamos que Cáceres estaba muy necesitado de victorias, que el calendario más que les viene es complicadísimo, con lo cual hoy era un partido muy colocado en rojo en su calendario. Pero sabíamos que teníamos que aguantar ese primer cuarto, los envites de salida de Cáceres, más o menos sí que teníamos pensado y previsto que iba a ser un poco como ha salido. A medida que hemos ido ajustando nuestra defensa, esos 68 puntos de media que tiene Cáceres, no podíamos irnos a un partido de 80 si queríamos ganar. Y hemos ido ajustando, los 24 del primer cuarto han dado paso a un segundo cuarto excelente defensivamente, donde solo han anotado 7. Y bueno, en la segunda parte es normal, las acometidas. Creo que hemos leído bien el partido para ir abriendo pasito a pasito hueco. Y bueno, pues al final las apreturas esas del final vienen dadas un poco también porque Cáceres va a quemar las naves. Y bueno, pues ha hecho ahí dos faltas seguidas de 2 más 1, ha sacado un triple, ha sacado, y eso ha hecho que el marcador se igualara en ese último minuto. Hemos mantenido bien la cabeza para el ataque importante para ganar el partido, dárselo a quien la tenía que tener, que era Cazadín en ese momento. Ha sentenciado y bueno, pues una victoria que para nosotros nos permite seguir soñando con jugar este playoff que tanta ilusión nos hace. ¿Y te has venido la cabeza más fría en algunos momentos que el Cáceres, que aquí le ha vuelto un poco la presión desde el primer partido? Sí, bueno, también es normal. Nuestras 13 victorias te permiten afrontar el partido de otra manera, ¿no? Yo, la verdad, no me quisiera poner en la piel de Cáceres a estas alturas, a falta de 10 partidos. Seis victorias, verte ahí abajo es complicado y es normal que en un momento dado la ansiedad también te pueda y bueno, pues haya alguna mala defensa, algún mal tiro, alguna pérdida. Y bueno, pues es lógico, ¿no? Y nosotros, sin embargo, bueno, pues el colchón ese de las 13 victorias, de saber que la temporada está para nosotros en lo que a la permanencia se refiere ya está cerrada, bueno, nos permite soñar y pensar que podemos llegar a jugar el playoff. ¿Con vosotros cada vez que vayáis suprimos? Bueno, es verdad que el año pasado hicimos un partidazo aquí, que ganamos de una forma contundente, hoy ha sido más difícil, pero bueno, hay equipos que no sé por qué, pero sí que tienes esa sensación de que les ganas, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo Cáceres les ganamos en un muy mal partido en Valladolid, donde nos forzaron la prórroga y nos podían haber ganado, que hubiera sido un resultado también muy justo, y ahora pues nos hemos llevado a la victoria de aquí. Hemos crecido siendo de un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencido. Suena, suena el infierno verde y negro, si entrenas da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere baloncesto. 20 negros unidos son Cáceres, 20 negros unidos son Cáceres, 20 negros unidos son Cáceres. Fue un poco de un equipo donde hace mía, hacía suela. ¿Cáferes? ¡Cáferes! ¡Cáferes!